de Pellegrini para esta fase final de la liga y por supuesto pensando en que todo el mundo se siente enchufado y la mejor manera es competir. Por eso saca un once que va a intentar un aspecto distinto al que nos tiene normalmente acostumbrados, sobre todo cuando está William y es la incorporación de un doble pívote defensivo. Cierto que Guardado y Guido tienen un rol muy semejante, veremos cuál de los dos asume la salida de balón. Una salida de balón que va a empezar desde atrás, por supuesto, con nuestros centrales y con Claudio Bravo, al que como ya conocen los espectadores siempre resaltamos su juego en largo, sobre todo para sorprender a las defensas rivales cuando vienen a presionar alto. Unos centrales que van a intentar sacar el balón jugado con la incorporación ya por todos conocidas de los laterales al mismo tiempo al ir hacia arriba. ¿Quién va a ayudar a esta pareja de centrales a sacar el balón jugado? Normalmente suele ser Guido Rodríguez, el futbolista que se incorpore entre los centrales, permitiendo que ese espacio que acaba de dejar el argentino lo ocupe Canales. Abandonar la banda, venir al centro, superioridad numérica con la libertad de Nabil Fekir. Tres contra dos, veremos cuál es el centro del campo que saca Sergio, si normalmente suele ser Alcalá y Fede, superioridad numérica para que tiren nuestros laterales. Que Alex Moreno vaya hacia arriba, hacia el ataque, empuja a Juanmi hacia adentro. Indetectable entre líneas por detrás del punta de William y Sabalí lo mismo por la banda diestra. Por lo tanto, me parece que es un partido donde Pellegrini sabe que no va a tener el balón todos los minutos a los que nos tienen acostumbrados los equipos que se encierran atrás, porque este Cádiz no se va a encerrar los 90 minutos. Va a intentar, por supuesto, generar fútbol, quitarnos el balón en la franja media. Muy interesantes los movimientos de Negredo, con total libertad para generar superioridad. Y al no tener el balón, tenemos que tener concentración. Y esa concentración, Pellegrini quiere que se la dé un doble pivote, más posicional, más físico, más defensivo, para que hacia arriba fluya el juego vertical de los laterales, profundo, y sobre todo que el balón llegue en las mejores condiciones a nuestros delanteros. La lectura, el análisis de Jesús Botelló en relación a esa alineación titular de los que...